Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos. Sois muchos los que nos habéis preguntado por cómo comprar bitcoins en mi país. Y claro, en Estados Unidos o posiblemente en Colombia o Brasil, sea muy sencillo. España. Pero en otros sitios, pues no está nada claro. En concreto, por ejemplo, Ecuador estaba investigando y la verdad es que hay un problema de tipo legal. En su momento se prohibió el bitcoin y salió una moneda oficial del gobierno. Así que está relativamente complicado poder tener, comprar o vender bitcoins. Nosotros en el canal hemos hecho vídeos de algunos de los más relevantes. Pues tenemos Coinbase, Shapo, Satoshi Tango. Hemos visto bastantes, ¿vale? Pero aún así hay un montón y seguramente nunca podremos llegar a verlos todos. Será bastante complicado. Entonces, aquellos que queráis que específicamente miremos porque sean los que os gusten, pues perfecto. Nosotros vamos a mirar seguro todos aquellos que dentro de la apuesta que estamos haciendo de generar ingresos, pues son los que están incluidos. Son monederos y exchange muy potentes a nivel internacional que además tienen un programa de afiliados con lo cual permite, digamos, hacer sinergias entre todos. Es decir, el programa de afiliados no es más que si tú al final ingresas 100, pues a tu partner le dan 10 y a ti te dan 10. O sea que tienes 110. O sea que son todo ganancias para todo el mundo. No acabo de entender exactamente ese odio a veces para el tema del marketing multinivel cuando el marketing multinivel hay cosas muy interesantes y hay cosas que son auténticos timos. Pero aquí intentaremos en la medida que podamos sacar todo aquello que sea lo más rentable para todos. Tanto para vosotros como para nosotros y sobre todo para vosotros que al final aprender siempre es interesante. Entonces hemos encontrado esta página, BuyBitcoinWorldwide, luego dejaremos el link, que está en un montón de idiomas, inglés, español, portugués, etc. Entonces permite buscar cómo comprar bitcoins en todos los sitios. Entonces lo vamos a poner en castellano y vamos a hacernos algunas preguntas sobre todos aquellos sitios que nos habéis dicho. Creo que la República Dominicana era uno de ellos. Entonces en República Dominicana tenemos estas opciones. O bien a través de LocalBitcoins. O bien a través de Micelanion. Comprar a comerciantes locales a través del monedero Micelanion. SaveSwift. O BitcoinOTC. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? Esto significa que realmente es complicado comprar bitcoins. O sea, y la única opción más o menos viable es la de LocalBitcoin. A gente que tenga ya y que tú vayas y se lo compres. Entonces te tienes que dar de alta tu monedero Bitcoin. Tenéis un montón. Coinbase, Circle, Shapo, AppHall y demás. Entonces, a partir de ahí, a alguien que tenga bitcoins le dais el dinero y él os envía los bitcoins a vuestra dirección. Pero es muy posible que no exista un proyecto fácil de hacer. O sea, es decir, abro una cuenta, envío a través de tarjeta o a través de banco el dinero y automáticamente me lo convierte a bitcoins. O sea, no tiene pinta. Entonces aquí lo que tenéis que hacer simplemente es entrar, buscar vuestro país, el que queráis. Vamos a ver México, que también se preguntó. Y aquí tenéis las opciones. Pues aquí está Shapo, está perfecto. Bitsow, MXBT y este está, quizás sea el ideal, transferencia bancaria o localmente. Bitsow, transferencia bancaria o localmente. Siempre LocalBitcoins, que es la solución última. Zex.io, ¿vale? Entonces aquí tenéis todas las opciones. Entonces una vez que la veis, pues simplemente pulsáis en la que queráis y obtenéis la información. ¿Vale? Vamos a irnos a Argentina. ¿Vale? LocalBitcoins, Satoshi Tango, que ya lo hemos analizado. Sapo, Beerbox. Ripio, que también es bastante conocida. A ver, nos preguntasteis también de Ecuador. Paraguay. ¿Vale? En Ecuador, pues fijaos, estáis, pues ese es el problema. Aquí está LocalBitcoins, que es la compleja, o sea, al final le compras a la gente local. Miscellenium, o sea que no hay demasiadas opciones. Y en Paraguay tenemos, pues hay una primera opción, que es Guaraní Bitcoin, que es el primer intercambio de Bitcoin en Paraguay. ¿Vale? Te puedes comprar mediante transferencia bancaria. Y el resto, pues son, pues el mercado TC, que es complicado, pero bueno, es un mercado P2P. Ahí, como todos los sitios, nos la, entre comillas, nos la medio jugamos. Pero bueno, igual que en LocalBitcoins. Aquí hay un poquito más de seguridad, ¿vale? Pero es quizás lo más complicado. Ahora vamos a ir más. Aquí tenemos en Venezuela. Bitcoin Venezuela, un socio dentro del grupo. SubBitcoin. Aquí falta, le echamos de menos, por ejemplo, a BitInca. O echamos de menos a... A Bit, ¿vale? Pero bueno, es un primer... Es un primer vistazo. Seguramente no sea el más completo y haya cosas más actualizadas. Pero aquí se pueden ver esta información, ¿vale? Vamos a ir a América Central. Tenemos Salvador. Tenemos Guatemala. Nicaragua. Panamá, nos habéis preguntado. Y creo que Honduras también, ¿vale? Venezuela, visto. El Salvador, pues... Las opciones son escasas. Es decir, aquí al final, ¿qué nos indica? Nos indica que no hay un proveedor local. Que se hayan lanzado a cubrir el mercado, ¿vale? No lo hay. Esta es la misma imagen que hemos visto en Ecuador. Lo mismo estamos viendo en Guatemala. Lo mismo estamos viendo en Nicaragua. En Panamá hay algún proveedor más local. Panamá Bitcoins. Que le conecta con corredores de Bitcoin a lo largo del país. Tiene pinta de ser una red social. Y esta sí que ya es algo más. Bitbox, que es intercambio. Y la forma completa de comprar Bitcoin con Paypal. En cualquier caso, en todos estos que miréis, Tenéis que ver las comisiones. A ver si es compensa o no es compensa. Pues si las comisiones son muy altas, Igual os interesa ir a un local Bitcoins Que os cambie por dinero Y os envíe Bitcoins a vuestro monedero Que podéis crear en cualquier momento. Al final, todos los monederos que Incluso Cualquiera, que esté en Estados Unidos O en Europa O en Argentina, México, me da igual Al final, Bitcoins va a aceptar Lo complicado es el primer Y siempre lo hemos dicho Es el primer paso De cambiar tu moneda Por Bitcoins Entonces En muchos sitios no creo que hayan visto el negocio Y también Las autoridades locales Tienen bastante miedo A nivel De dejar Una salida de divisas relativamente sencilla Porque si Yo tengo problemas con mi divisa A la hora de moverme por el mundo Ya os digo Que con Bitcoins No se trae ni un solo problema Y a la hora de mantener los ahorros El Bitcoin Las divisas más amenazadas Son aquellas Que tienen problemas Inflacionarios graves Entonces Rápidamente Tú mandas tus ahorros A una divisa Sin problemas inflacionarios Entonces En este sentido Súper claro Entonces Si hay un proveedor local Perfecto Y si no Pues LocalBitcoins O el BIN OTC Y poco más Porque la otra opción es Comprar Bitcoins Con otra moneda digital Pero estamos con el mismo problema No hay Posibilidad de De comprar esas monedas digitales ¿Vale? Y en Honduras Exactamente lo mismo Entonces Consejo Pues entráis aquí En By Bitcoin Worldwide Buscáis vuestro país Una vez que tengáis vuestro país Buscáis Las opciones Y las Y las miráis ¿Vale? Si tenéis alguna duda Podéis consultar Si queréis especialmente Que nos Que hagamos algún vídeo De alguna en concreto Pues Tengo muchas peticiones Pues De alguna Pues haremos ¿Vale? Más que Para Pues que os interese especialmente En cuanto a métodos de pago Aquí aparecen Estos ¿Vale? Comprar con tarjeta de crédito Que se la veremos ahora Transferencias bancarias En Estados Unidos Depósitos efectivos En Estados Unidos Bitcoin rápido Es el que os hemos enseñado Y Transferencias SEPA ¿Vale? Vamos a ver Estas dos En cuanto a tarjeta de crédito Pues tenéis aquí Coinbase Que es la que Tenemos un vídeo especialmente Coinmama Zex.io Está muy bien ¿Vale? Luego aquí también Bitpanda 247 Chain Podéis investigar ¿Vale? Seguramente Zex.io Sea una de las Más interesantes Porque estará presente En algún En algún país Fácil Y luego Con transferencias Pues aquí están Casi todas Bueno La mayoría Aceptan transferencias Otra cosa es el tiempo Que tarde ¿Vale? Nosotros Nosotros desde luego La que recomendamos Es Coinbase ¿Vale? Que es la más La mejor Para nosotros ¿Vale? Por coste Y por facilidad Pero No está disponible En todos los sitios Y Las tarjetas de crédito Al final Son muy listos Se reservan Pues la de Determinados países Entonces Mi consejo Es si tenéis Algún proveedor local Utilizarlo Así de esta forma Ahora se desarrollará En el país ¿Vale? Pues Por ejemplo Me.xbt Perfecto O bitso ¿Vale? Shapo Lo mismo Trippi En Argentina Perfecto Satoshi Tango Es decir Todas Pues cada vez Se vayan acercando Entonces Y aquellos Que estén Cerca de vuestro país Y que no estén Pues Al final Todo es cuestión De enviar un correo Decir Oye ¿Cuándo vas a llegar A mi país? Pues Como todo Si en un canal De YouTube Tienes 20 peticiones De un vídeo O 200 Pues os haces caso Y haces el vídeo De las 200 Entonces bueno Dejaré todo Esto aquí Para que le echéis un vistazo Cuando tengáis alguna duda Podéis consultar aquí Y las dudas Que tengáis Sobre lo que aparezca Pues ponedla en comentarios Y gustoso Las Las resolveremos Pues nada Un abrazo Y hasta siempre